¡Suscríbete! El placer es nuestro. Primero, antes de ir para la política nacional, queremos hablar un poco del club Los Andes, que sos flamante presidente. Un club Los Andes que viene muy mal. Es llamativo realmente qué es lo que estaba pasando con Los Andes. La verdad que no lo sé, pero es realmente llamativo. Yo como hincha de Almagro, otro club del ascenso, recuerdo cuando los dos ascendimos juntos hace unos años atrás a Primera División y Los Andes tenían un equipazo. Era otra la historia realmente. ¿Qué pasó? En principio, antes de hablar para el futuro, ¿qué pasó? Que Los Andes el año pasado, hace unos meses, estuvo a punto de irse a la C y además institucionalmente también a punto de irse a la C. ¿Qué es lo que sucedió? Mira, había tratado de hacer una síntesis porque es muy larga la historia, pero la última conducción del club, que estuvo cuatro años, su segundo mandato ni siquiera permitió subir a elecciones democráticas en el club, ahí se introdujeron los violentos. Calculen ustedes que en la lista oficialista en esta elección que nosotros ganamos como oposición, que nunca la historia se había dado que el 62% de la masa societaria votó sobre el padrón en condiciones de votar, votó una masa del 62% y la oposición sacamos más del 66% de los votos. Esto muestra a la clara la situación que había en Los Andes, con una vista oficialista en ese momento que llevaba 34 candidatos de los violentos en la misma. Se apoderaron los violentos del club y pasó todo lo que pasó y dejaron un club prácticamente en manga rota que va a haber que trabajar mucho para sacarlo adelante y lo que es peor, cómo se va a resolver lo de los violentos. Como ustedes saben, como vos sabés, como un hombre de fútbol, por lo que veo, si no se toma una medida de carácter nacional con la violencia en el fútbol, esto es muy difícil de erradicar. O sea, cuando digo una medida nacional, lo que se hizo en la vieja Europa, donde la política, la justicia, las fuerzas de seguridad y las instituciones decidieron que no fueran manos violentas a las canchas, que fueran solamente las familias, los simpatizantes, los cintias, los socios y las socias. Bueno, esto pasó en Los Andes y obviamente que a tres o cuatro días de asumir nos enfrentamos con eso porque se agarraron a balazos en uno de los mayores orgullos, el mayor orgullo que tienen Los Andes, que es el colegio. Nosotros somos pioneros, tenemos 1.400 matrículas en jardín primario y secundario, y a 30 metros de donde concurren y salen y entran los chicos, las chicas, los papás, las mamás, los docentes, dirimían sus cosas a los tiros. Entonces, esta es la situación de Los Andes. Desde los 18 miembros principales que asumimos la comisión directiva, 16 nunca habíamos estado en el club, como en mi caso, más allá de ser socios, socios, simpatizantes, ir a ver algún partido o muchos de ellos ir a practicar algún tipo de deporte porque el corazón de Los Andes late con cientos de familias que todos los días hacen distintas prácticas deportivas de toda naturaleza, con un patrimonio importante que es su estadio, que sucede en clavada en el centro Loma y un predio en Villa Avertina, la zona más periférica de Loma de Zamora, donde allí los barras hacen desastre. Así que la situación es compleja, es complicada, pero bueno, dicen que el hombre se siente verdaderamente libre cuando hace algo que le gusta o algo que le sea o lleva adelante alguna locura. Yo podría encasillar perfectamente en eso, ante esta situación de haber asumido en el club cuando nunca participé en la vida política. Y es un club que tiene un potencia enorme, es un gigante dormido, que nosotros lo podemos despertar con gestión, con administración, con racionalidad, como digo yo, de lunes a viernes, y solamente darle rienda suelta a la pasión dentro de los marcos razonables los días sábados. Y justamente hablando de locuras, muchos en el mundo del fútbol lo leen como una locura ir contra los barras, no en general, porque en general cualquiera habla de ir contra los barras, pero adentro de un club como es los Andes, alguien piensa, el día de partido uno puede tener seguridad, pero el resto de los días ustedes tienen que ir a la cancha, los jugadores tienen que ir a la cancha, y es realmente muy difícil esa pelea. En el mundo del fútbol se recuerda a Javier Cantero, como un presidente que intentó algo contra los barras, y que le fue bastante mal. ¿Cómo pensás encarar esto? Porque es realmente muy difícil el tema. Bueno, vos sabés que como dice, cerrar, se hace camino a la dada. Yo no estoy dispuesto a naturalizar esto. En lo que he dicho, me han reiterado las oportunidades, no lo voy a naturalizar, iré viendo día a día lo que va sucediendo. De hecho, nosotros en este enfrentamiento pusimos a disposición de la Fiscalía y de la Fuerza de Seguridad, cámaras, padrones, absolutamente todo. El colegio, hoy rápidamente, yo hablé con 250 padres el segundo día, el otro día, o sea, como corresponde, quedaba buscar al frente a los papás, a la mamá, a los docentes. Nosotros ya estamos habitando todas las medidas de seguridad, hemos tenido la colaboración del municipio con la patrulla urbana todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, quizá desde el último pide. Hemos estado teniendo también un patrullero de la policía, y ahora estamos ya inmediatamente gestionando para contratar personal de seguridad para esas áreas donde van, donde está la parte del colegio y de la educación. Y lo otro, bueno, veremos cómo avanzamos, porque, como bien vos decís, para ellos su vida no vale nada, nosotros somos personas de bien que trabajamos, hay comerciantes, hay profesionales, hay trabajadores, que estamos en la directiva del club, en más, muchos de los directivos ven muy cerca de donde habitan estas personas, estos vándalos, y todo eso tiene un riesgo permanente. De hecho, yo antes de asumir fui amenazado de muerte, tengo una denuncia radicada aquí en la Ciudad de La Plata, en el departamento judicial, el día anterior a que yo iba a asumir como candidato a la lista. Así que vamos a tratar de ver si esto, andando todos los días, lo podemos resolver, y tenemos la colaboración que tenemos que tener de la justicia, de las distintas ciencias del fútbol y también de la patrulla de seguridad. Y si no, tomaremos alguna determinación en su momento, esto es día a día, y es como vos decís, en riesgo estamos todos y todas, y cuando los vándalos llegan a una institución, como en el caso de los Andes, que administraban hasta algunos deportes, es más, uno de ellos manejaba la base de datos del club, con eso te estoy diciendo todo, con eso te estoy diciendo todo y más. Y además nosotros cuando asumimos, ni siquiera ninguna de las autoridades salientes tuvieron la delicadeza de hacernos entrega del pase de una comisión y de otra. Tuvimos que ir a la dirección de personas jurídicas, con un apoderado de la institución, un integrante, un viejo propio integrante de la Junta Electoral, más la dirección, un abogado municipal y nosotros, a recibir el club. Dato que te tengo que dar también, después de 15 años, es la primera comisión directiva en los Andes, que tiene el reconocimiento de autoridades de parte de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. Omar, buenas días, Tomás García te saluda, ¿cómo andas? Si me dan un poquito más de volumen de retorno, les voy a agradecer, si no, se escucha muy viejo y me dificulta escucharlo. ¿Cómo andas, Omar? Tomás García te saluda. Sí, ahí sí, por favor, en ese nivel estamos bien. Ahí estamos bien. Está conmigo. Bueno, Omar, hoy es un día importante, ¿no? Hay un plenario de lucha y vuelve, ¿no? Que se viene hablando hace muchos días, ayer habló Cristina, esta semana se dieron los fundamentos de la condena, ¿no? Que busca la proscripción de Cristina también. Vienen momentos importantes de definiciones, ¿no? De cara al país. Y vos sos un tipo que siempre ha tratado de tender lazos entre los distintos sectores de justicialismo. Me acuerdo en algunos momentos cuando había una pelea entre Moyano, Cristina, vos tratabas siempre de tender puentes ahí. ¿Cómo ves la situación para que llegue unido el peronismo a estas próximas elecciones? Mira, nosotros, hoy es el comienzo de una serie de actividades que vamos a hacer las 14 semanas que quedan para que le queden constituidas las PAS. No se puede esperar más. Nosotros estamos convencidos como espacio donde ahí lo integramos organizaciones sindicales, políticas, agrupaciones sociales, dirigentes con representación, tanto en los sindicatos como en la política, en la gestión, en la administración. Nosotros estamos convencidos que la única que en el peronismo acumula es Cristina, además de todas sus virtudes y convicciones, porque estamos hablando de una estadista que conduce al campo nacional y popular, y para nosotros está muy claro que es la única que acumula con posibilidades de nosotros continuar siendo gobierno y que nuestras fuerzas afectivas. Eso lo tenemos claro totalmente. Por eso que nosotros vamos ante el pedido que por abajo vos escuchas todos los días. Cuando visitas una fábrica, cuando vas a un taller o una oficina, en mi caso a los puestos diarios, o en la barriada, en la agrupación que solicitaba que yo condujo también en la ciudad de La Plata, todos te piden lo mismo, Cristina, 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 esto es un clandor permanente. Frente a eso nosotros somos una polea de transmisión, y después de organización, de la militancia y la responsabilidad también, porque como nos dijo ella, después se la condenaron esa noche en Ensenada, que todo este grupo estuvo allí, y alrededor de 55 hombres y mujeres que tenemos este espacio, que bueno, después el periodismo nos denomina de distinta manera, y allí claramente ella dijo, es tiempo que saquen el bastón de Maricay y cada uno lleva la mochila, y esto es lo que estamos haciendo, exactamente lo que estamos haciendo. Hoy va a haber un plenario gigante, 15 comisiones, de no menos de 300 compañeros cada comisión, donde van a debatir un documento que elaboramos, y también esas propuestas que presentamos. El año pasado, desde el movimiento sindical, acompañado por todas estas organizaciones que mencioné antes, en la Plaza de Mayo, nosotros decíamos la Unidad Nacional por la soberanía con justicia social, y allí nosotros desplegamos una serie de disparadores, de puntos que deben ser centralidad en un proyecto de gobierno y del país, como restaurar el rol del Estado con el control y la planificación de la economía, sobre todo el comercio exterior, hablamos como establecer como prioridad la política del ambiente a la producción y la generación de trabajo digno, prediseñar el sistema financiero, algo de esa adopción final. Hablo mucho de eso, hablamos de impulsar una reforma tributaria integral progresiva, hablamos también de establecer un estricto control estatal del comercio exterior, o sea, en definitiva, hablamos de un Estado que esté mucho más presente que el que tenemos hoy, y eso va en dirección de lo que ese proyecto lo ha realizado Néstor y Cristina Fernández de Quirme en el 2003-2015. Bueno, ayer dio nuevamente, como todo estadista, una charla magistral, allí en la Universidad de Río Negro, Cristina Fernández de Quirme, donde volvió a poner en el centro dos cuestiones que nosotros también sostenemos, que es el sistema bimonetario argentino y el endeudamiento al fondo, lo dijo más que claro ayer. Una de dos. O nos ponemos de acuerdo todas las fuerzas políticas de la Argentina, o siempre va a haber una fuerza que va a tratar de hegemonizar con respecto a la otra. Dejó planteadas alternativas. Habló, inclusive, lo que significa el patrón dólar. Ya no como un patrón de monedas solamente, sino como una conducta. Bueno, dejó ayer para que aquellos que le interesa el país, la región y el mundo puedan sentarse en una horita a escuchar lo que es un estadista y cómo define lo que sucede hoy en el mundo capitalista. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a realizar un acto como el de hoy, que va a ser multitudinario en cuanto a plenario? Porque esas 15 comisiones van a estar funcionando en plenitud y de allí nosotros vamos a ir con el documento que hemos definido muy bien a 50 años de regreso del peronismo al gobierno a través del campo del lucho y vuelve, que le cabe perfectamente en esta etapa por la persecución y por la prostitución que está sufriendo la vicepresidenta como en su momento lo sufrió Perón y todo el peronismo. Omar, ¿puede servir la mesa política al frente de todos? Eso que se hizo una reunión ya hace unas semanas, ¿puede servir? ¿O realmente hay que ir por otro lado en cuanto a la organización de cara a las elecciones? Mirá, ese fue un primer encuentro que hubo en el partido, que convocó el presidente del partido y el presidente de la nación, Alberto Fernández, y allí salió un documento, Democracia sin proscripciones, donde claramente está planteando también esta proscripción que surge en la vicepresidenta, pero no tuvo conclusiones. Por lo tanto, hasta que allí no surjan conclusiones, va a quedar en un encuentro. Ojalá que eso avance y que no quede solamente como un encuentro y allí no encontremos definiciones y conclusiones. Nosotros estamos interpretados a avanzar, porque nuestra fuerza política mayoritaria, abrumadoramente, pide por Cristina 20-23 presidentas. Después estará la definición, obviamente, de la escadista, que diga sí, que diga no. No va a dejar de ser por eso la conductora, ni la que tiene, evidentemente, más luminosidad para ver todo esto. Pero nosotros no debemos dejar de poner en práctica esa convocatoria o esa interpelación que ya nos hizo del bastón de Marijal. Ante las distintas visiones o pujas, digamos, ¿es posible un aspaso o vos ves que sería mejor definir un candidato o candidata, obviamente en el caso de Cristina, y apoyar a esa persona? Mira, las pasos ya están definidas, se van a realizar. El Ejecutivo ha planteado que las pasos se van a realizar. Ahora nosotros dentro de las pasos podemos llegar con un consenso, con una candidatura. Nosotros estamos convencidísimos de lo que estamos diciendo, que la única que acumula y que tiene posibilidad de que nuestra fuerza continúe siendo gobierno, Cristina Jalán de Quim, y lo demuestra, no solamente lo que decimos nosotros. Propios y extraños lo dicen, cuando vos mirás las consultoras, las encuestadoras, que son referencia, no es inexacta, son referencia, pero en toda esa referencia, arriba, por sobre todo, la licencia política nacional, de cualquier sector, de cualquier fuerza política, siempre está, por mucho, Cristina Jalán de Quim, yo así, claro. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a dejar pasar esa posibilidad cuando tenemos una candidata que acumula? Omar Plaini, te agradecemos mucho, como siempre, tu generosidad con esta radio, y bueno, hoy, a la hora, a la misma hora del plenario, tenés un encuentro muy difícil en la aeronomía, con comunicaciones, así que, bueno, suerte, suerte con eso. No, gracias, hay una delegación muy importante, casi todo el consejo directivo del club, más un grupo de socios italianos, y a peor de 50 socios simpatizantes, los Andes van a acompañar a la delegación del fútbol, y esperemos que nos sigan en lo bien, hay un equipo que es competitivo, pero los Andes no es solamente el fútbol, vamos a repetirlo, el corazón de los Andes late y vibra todos los días con la multiplicidad de pibes, de pibas, de coordinadores, de papá, de mamá, que hacen que ese gigante dormido lo tengamos que despertar, así que en eso estoy trabajando, y vuelvo a reiterar lo que le dije el primer día a la comisión de este día. Gestión, administración, racionalidad, de lunes a día. El sábado deben prender suelta a la pasión. Estamos convencidos que lo vamos a sacar adelante, porque son muchos los que, la marca, los Andes, quieren contribuir, y vamos a encontrar a oficiante para que vuelva a ser un club, de este ejemplo, en la zona, y estoy convencido que lo vamos a lograr si nos dejan los violentos, obviamente. Así será. Omar Plaine, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo grande.